Como parte de mi plan de salud, inicié este lunes el reto de la chef. Y por supuesto, Renova Spa es uno de mis cómplices para llegar a mi meta, que es tener una vida más saludable y ponerme en forma. Mi rutina en la clínica es diaria, para obtener mejores resultados, recibiendo varios tipos de tratamientos, y no puedo negar que los disfruto al máximo. Y como parte del reto de una vida más saludable, me toca entrenar, pero yo no puedo entrenar sin estilo. Así que me vine aquí a esta tienda, a Masfit, a comprar mi outfit completo. Vámonos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ando en busca de mi outfit, perfecto, y me vine para acá. Así que contame qué me vas a dar. Tenemos de diferentes colores, más o menos, ¿qué color te gusta? Me gusta el fucsia, me gusta el verde, me gustan todos. Ok, ok, perfecto. Mira, lo bueno de estas licras es que se estiran un montón, ¿ok? Entro, 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 entro. Perfectamente, perfectamente. Entonces, este, mira, tenemos esta, este tipo. Ok. Ya, la tela, el tipo de tela se llama suplex. Ok. Ya, que son súper más elásticas, son de algodón. Si vos lo veis, vos crees que es algún tipo de... Como licra, pero no. Exactamente, pero no. No, es tipo de algodón. Acuérdate que soy nueve en estos ejercicios. Claro, claro. De unos ejercicios. Vos sabés que tenés que entrenar con estilo, ¿verdad? Entonces tenés que buscarte tu outfit. No, pero no es el glamour. Exactamente. Entonces, por ejemplo, esto te puede ir perfectamente con esto. I love it. ¿Verdad? O, o podemos combinarla con esta, esta. Te podemos buscar un top también que te vaya, como este verde. Me encanta que el rayadito de ahí esté espectacular. En realidad tenemos, tenemos, tenemos de todo. Mira, este verdecito está como twalls. Este verde. Ok, ah, pero mira, tenés lisas también, ¿verdad? Sí, tenemos lisas, tenemos esa lisa y tenemos esta lisa negra también que te va con el top. Ok, I love it. ¿Sabes que me quedo con la estampada, creo yo? ¿Con la estampada? Vamos a ver, vamos a seguir viendo si tenés un montón, tenés un montón. Claro, claro, aquí está. Ok, esta, esta me gusta, esta la vamos a apartar por aquí. Contanos cuál es la diferencia entre esa y las normales. Esta es, bueno, esta lo que pasa es que, bueno, son igual a como, como todas son las mismas telas, telas suplex, esta es un poco más elástica. Ya, esta es un poco más elástica, que se dé un poquito más y además tiene más ventilación. Ok, esta puede ser para el mundo en Marte. Este, este te puede ir, por ejemplo, con esta camisa, que esto va súper lindo, ¿verdad? Escúchame, vamos a ver más bien el gimnasio que en el canal, creo yo. Claro, claro. Ve, aquí está. Podemos combinar. Aquí la combinación es esencial. Totalmente, no podemos perder lo glamour en el gimnasio. Lo dejamos aquí, lo dejamos aparte, aparte, ese me encanta. Vamos a buscar el tercer outfit de la semana, vamos a ver cuál va a ser. Perfecto. A ver, ¿qué otro me aprecié? Que ya llevamos verde, llevamos el otro y tenemos el fuchsia. ¡Ay, ese lo amé! Este es Katrina. ¿Y este es ajustable a la orilla? Sí, este se puede ajustar. A ver, este está como bueno. A ver. ¿Sale? No, no sale tanto. No, no, no. No vamos a perder lo glamour. No, no, no. Esta tiene un amarillito súper bonito también. Ok. Que te vaya... Esto es nuevo, que ahora en los gimnasios uno se vaya bien fashion. Así es. Con estilo. Así es, exactamente. Estamos listos, entonces. Ahora solo busquemos los tops adecuados. Este es el... Ajustable. Top ajustable. Ya, vos lo despegas de aquí. Y del otro lado también. Te lo pones. Ajá. Y luego te lo ajustas como que fuera un brasier. ¿De dónde traes todo esto? Contame. Esta ropa es colombiana. Somos exclusivos. No vas a ver repeticiones. No vas a ver que una fulana anda la misma licra tuya. Ya, porque somos únicos. Tenemos tres marcas. Fiber, Babalú y Brandfit. Que todas son colombianas. Todas son colombianas. Así es. Es que me voy a ver como la Sofía Vergara. Y además de eso, la costura que tienen en la parte de atrás, te hacen que se suban las pompas. O sea... ¡Woo! Tiene una ventana. Me encanta. Vamos a entrenar hoy con estilo. Perfecto. Entonces me voy con mi outfit. Me lo llevo por aquí. Y me voy porque tengo que ir a hacer ejercicios. Y además, te hace falta tu canguro que va con el outfit verde que tenías ahí. Me encanta. Y eso yo vi que tenías en otros colores, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos este, tenemos fucsia también, tenemos el negro. O sea que la otra semana me voy a traer el fucsia. Para el celular, para las llaves, para no andar ahí... Estamos ready. Ready. Bye. Mil gracias. Recuerden venir a la tienda Más Fit. Así que yo me voy al gym. Bye. Luego de escoger el outfit adecuado, llegó la hora de entrenar con estilo. Zona Fitness es el gym que escogí para ayudarme a completar mi reto. Nadie dijo que sería fácil. Pero con dedicación y esfuerzo veré unos resultados increíbles. Bueno, eso espero. ¡Eso, Che! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mete la chiquita! ¡Mete la chiquita! ¡Mete la pierna! ¡Mete la pierna! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Sugo! ¡Una! ¡Otra, Che! ¡Dos! ¡Una más! ¡Pierna! ¡Pierna! ¡Mete la chiquita! Yo terminé una de mis rutinas del día. Estoy muerta. Roberto, me estás sacando el jugo. Me estás sacando el jugo. Me estás sacando el jugo. El resto de rutina es variado. Como pudiste ver hoy, hicimos algo de pierna, hicimos algo de brazo, estuvimos brincando. La idea es que tu metabolismo se acelere, que también le metamos algo de fuerza y poco a poco le vamos a ir poniendo más peso. Yo ahora no puedo más. Yo ahora no puedo más con mi vida. Nos vamos allá. Nos vamos allá. Ya sabes allá dónde nos vamos a ir. Allá, sí, allá. Al estudio. Bye. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.